¡Suscríbete al canal! Hola, buenos días a todos los que están ahí y a las personas que estén escuchando, a la audiencia. Terrible que tengas que vivir una cosa así a esta altura del campeonato, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo soy hija de esa generación diezmada, así que más me duele, más me interpela, porque la lucha de mis padres, de sus compañeros y compañeras, ahora es como que uno dice, ¿qué pasó? Sí, es tremendo que a 40 años de este retorno a la democracia estemos viviendo en Jujuy, no solo la paliza que me dieron a mí, sino persecuciones, balas en los ojos, constituciones inconstitucionales, no se puede entender. Bueno, se entiende por la plata, digamos. Es la disputa del litio, ¿no? La disputa del litio y el poder. Es una cuestión de poder también, ¿no? Ahora es interesante, obviamente es horrible que te pase a vos este fresco de lo que le pasó a la generación de tus padres, pero también es bueno saber que el odio, los intereses y la crueldad están allí como antes, ¿no? Sí, 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 sí. Porque te trae un poco una razón, porque vos habrás dicho, bueno, pero a lo mejor, ustedes, a tus padres, a ustedes, a lo mejor fueron también protestando y qué sé yo, pero ahora tenés otra mirada, ¿no? No, no. O sea, nunca. Para mí, mis padres y toda esa generación son mis héroes. Recién escuchaba esta conversación que estaban teniendo recién, que hablaba sobre la escritura de la historia, y creo que tenemos policías ahí armados y tenemos este pueblo contra el pueblo, justamente por esa historia, ¿no? Contada con tanta subjetividad y contada para sostener el poder de una oligarquía, contada para mantener el sometimiento de otros grupos sociales. Creo que anoche con unos compañeros estábamos, porque fui a la CAMPE docente, anoche estamos, hay docentes que están en huelga de hambre, fui a acompañar y pensábamos en que esos policías, en algún momento fueron niños, ¿no? Que nosotros trabajamos con infancias y nos preguntábamos qué les pasó, ¿no? Qué les sucedió en su vida para estar en ese lugar de violencia, para seguir eligiendo eso, ¿no? Sí, aunque el tema del mando dentro de todas las fuerzas de seguridad es un tema casi obligado, digamos. Obviamente hay gente que no lo ha aceptado, la regla de juego de reprimir al pueblo, pero a muchos les ha costado incluso no solo el trabajo, sino la vida, ¿no? Sí. Pero es terrible que también lo hagan con cierta agresividad y con cierta independencia de los resultados, ¿no? Sí, es inhumano, es inhumano y ahí estaba leyendo que me recordaban que Eva también había sido detenida, es hija de desaparecidos. Eva Arroyo, Eva Arroyo. La Evita Arroyo, sí, sí somos compañeras y fue tremendo eso, ¿no? A quienes venimos de esas tristezas y tratando de cerrar esos ciclos, estar en estos lugares. Cuando yo la vi en la lista de detenidos fue desgarrador, la verdad, desgarrador. No te pregunté por qué fue de tus padres. Bueno, mis padres fueron militantes durante, primero en el Córdobazo, yo soy de Córdoba, y bueno, y después durante la dictadura militar también estuvieron resistiendo desde el peronismo, desde la juventud, y bueno, y fue, es la razón por la cual yo estoy en Jujuy, es el exilio de ellos, ¿no? El buscar un lugar seguro. Es muy loco eso también porque en la búsqueda de un lugar seguro terminamos en un lugar que también parece que uno, por más que vaya cambiando, trasladando, mudando, esta gente está, ¿no? En todos lados. Sí, parece que a Néstor y a Cristina le fue un poco mejor en la Patagonia, pero la garra está siempre ahí. Muchas gracias, Cecilia. ¿Estás haciendo teatro? Sí, estoy haciendo teatro, estoy haciendo también docencia. También, bueno, estos golpes que he recibido me limitan en mi trabajo porque se han ensañado bastante con mi cuerpo, con la espalda, con una rodilla, que la tengo muy lesionada, y bueno, mi cuerpo es mi herramienta de trabajo. Entonces, bueno, ahora también me queda ver eso, cómo sigo mi trabajo con una lesión así. Te puedo preguntar, ¿cómo se difunde tu caso en Jujuy, si es que se ha difundido? Porque nosotros lo conocemos, pero no sé si en la provincia toda se conoce. Se conocen, digo, la pregunta es para todos los casos. ¿Cómo es la comunicación interna en Jujuy, de los jujeños mismos? Me te agradezco la pregunta porque justamente es algo que estuve conversando ayer. Todas las notas que estoy haciendo, las estoy haciendo para otros medios que no son de Jujuy. De Jujuy nadie, ningún medio me entrevistó. Son todos medios de Buenos Aires, de Córdoba, de Tucumán. Pero no he tenido acá en Jujuy ni una propuesta de entrevista, ni una autoridad que se acerque a preguntarme también, ¿no? Ofrecerme ayuda o a plantearme. Fue muy fuerte lo que yo viví. Ha sido en mi domicilio y ha sido una tortura, en realidad. Entonces, institucionalmente, hay una ausencia que en plena democracia no se entiende. Ah, claro. Martín, ¿me permitís? Sí, claro. Un pedido para... Yo creo que Luis Allen, teniendo a Luis Allen acá, sería importante que él diga una palabra como experto en el tema, hasta jurídico, te diría. O sea, ¿qué protección o qué camino le queda a Camila para adoptar ahora a Camila y a Eva Arroyo también? Y al pibito que perdió los ojos con un disparo en la cara. Son varios. Sí, hay varios chicos que perdieron los ojos. Tres por lo menos había de ayer, sí. Sí, Horacio, perdón, contestando un poco a tu pregunta. El problema que tiene Jujuy es un problema esencialmente político y que se conjuga con la situación política del país. Con la falta de una respuesta más enérgica del gobierno nacional, pero no solo de ahora, porque esto no empezó ahora, ¿no? La represión en Jujuy empieza cuando Morales asume como gobernador y al poco tiempo mete presa ilegítimamente a Milagro Sala y a sus compañeros. Y desde entonces, hasta ahora sigue una escalada de violencia que se agudiza con su candidatura, en el momento en que empieza la represión, su precandidatura, porque evidentemente tenían que mostrar un equilibrio con el discurso de odio de Patricia Ulrich y él aportarle a la reta ese odio que le faltaba, ¿no? Entonces, obviamente esto es una situación política que a veces no se comprende cómo militantes del PJ, el caso de Rivarola y otros, han apoyado las reformas constitucionales, que es absolutamente inconstitucional porque pasa por encima del principio de la Constitución Nacional, y por otras prácticas, ¿no? Que nos remiten a esto que te digo que a veces la historia se repite, ¿no? En 1976, en 1976 en adelante, la dictadura en Jujuy utilizó, con la anuencia y la ayuda, por supuesto, de Carlos Pedro Tadeo Blakier, los coches del ingenio Ledesma para secuestrar y hacer desaparecer a muchos compañeros, en los que se conoce sobre todo como la noche del apagón. Ahora Morales utilizó coches de sus contratistas, ¿no? De empresas contratistas, lo mismo de esas camionetas blancas que se llevaban a la gente. Hay una repetición. Sin embargo, lamentablemente desde el 2019 hasta ahora, no hubo desde el Gobierno Nacional una acción firme, ¿no? Es cierto que Morales ha sido votado, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Porque si te votan, es decir, a Hitler también lo votaron, y eso no quiere decir que fuera bueno, ¿no? Y el Gobierno Nacional a veces prefirió acuerdos incomprensibles antes que una acción más fuerte en defensa de los intereses. Milagro Sala sigue detenida, ¿eh? Y ya llevamos casi cuatro años de nuestro Gobierno, un ejemplo, ¿no? Por supuesto, uno esperaría mayor actividad de la Secretaría de Derechos Humanos. Por suerte, Horacio Mitragala viajó, ¿no? A Jujuy durante ese momento, pero obviamente no se para la represión con palabras ni con condenas verbales, ¿no? Tal vez habría que impulsar, aunque no se pueda, porque los votos no te dan, tendrían que haber impulsado la intervención a la provincia, porque evidentemente no se garantizan los derechos del pueblo jujeño, casos como el de Camila o como el de Eva, y la hija de Eva, que también fue detenida, muestran que las prácticas represivas, genocidas, ¿no? Siguen vigentes en esa provincia, a pesar de los 40 años que tenemos de gobiernos electos por el voto popular. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa que estén pasando tantas cosas que nadie controla y que nadie deslegitima legalmente y políticamente, ¿no? Pero además, y perdón por la palabra, faltan cojones para intervenir la provincia. No, yo creo que no hay ninguna decisión de intervenirla. No, ninguna. Tampoco estamos nacionalizando el litio, ¿viste? Creo que no hay ninguna decisión de defender al pueblo jujeño. Sí, no entra dentro de sus ideas políticas de los gobernantes. No, de defender al pueblo jujeño, de que los maestros estén teniendo sueldos de hambre, que el personal que trabaja en la salud tenga sueldos de hambre. Y esto lo estamos tolerando todos. Sí, es terrible, pero bueno. La decisión de no intervenir está, digamos, apantallada por la necesidad de que haya una ley del Congreso que no va a salir. Ahora, lo que yo digo es que se puede eventualmente presentar el proyecto y que fracase. Pero que se discuta, por lo menos, que se visibilice, que se vea. Yo lo hice. Que se vea, que lo rechazan junto por el cambio, o quien sea, pero que se discuta nacionalmente esto. Que es una forma de hacerlo aún más visible. Aunque no haya números, como dicen, para aprobar el proyecto de intervención. Camila, muchísimas gracias por esta nota. Estamos a tu disposición, como a todos los compañeros que vos creas que es necesario que demos el alerta a nivel nacional. Bien. Bueno, ahí me estaban preguntando por el chat si yo creo que fue algo azaroso, esta tortura que recibí. No, yo no creo que sea algo azaroso. Creo que esto fue un claro mensaje. Lo digo así porque, bueno, principalmente porque he participado de todas las marchas de este tiempo y soy una militante que sostengo la lucha por los derechos humanos. Entonces, creo que no. Y además por los mensajes que me han dejado antes de irse, me dejan claro cuál es... Me dejan claro que el mensaje era para mí y a través mío para el colectivo del arte y para todos los manifestantes. Yo he estado en los cortes también, en San Salvador y en Purmamarca. Y bueno, el hecho de que me nombren la palabra piquetera o piquetero como una palabra del peligro, como una palabra de insultante. Perdón por la expresión, pero lo voy a decir textualmente, como me lo dijeron. Vos no sos una revolucionaria, sos una puta. O decirme, bueno, a ver si te dan ganas de seguir moviendo el culo. Yo las marchas, como estoy dentro de un colectivo de artistas, en las marchas yo bailo. Y mis compañeres, bueno, quienes hacen teatro, quienes hacen música, cada quien con sus armas, ¿no? Su herramienta de lucha que es el arte. Y bueno, a ver si te quedan ganas de mover el culo, me da también esa pauta. Y la otra es, no te olvides de etiquetarnos en las redes sociales. Yo generalmente cuando salimos a las marchas, comparto historias de la marcha y de lo que estamos haciendo, ¿no? Que es una lucha genuina y a través del arte, ¿no? Y cuando comparto esas historias lo etiqueto a Gerardo Morales. Con la intención de que, bueno, si no le llega por otro lado, en una de esas le llega a través mío. Y evidentemente llega de alguna manera, porque creo que ese mensaje también es bastante personal, ¿no? A ver si no te olvides de etiquetarnos en tus historias. Tiene que ver con eso. Para mí yo vengo desde que asumió Gerardo Morales, etiquetándolo en noticias que tienen que ver con, bueno, con esto, con la prisión de Milagro Salas, con que en realidad es su juego perverso todas las veces insistir en que la paz social y que la paz social la obtiene a través de tener a una mujer líder, a una mujer representante del pueblo, del pueblo aborigen, del pueblo marrón, detenida, ¿no? Es una violencia que... Y él recurre a eso constantemente, a ese juego perverso a poner al pueblo en contra de una compañera que es igual que el resto del pueblo y que lucha para el pueblo, a poner el pueblo en contra de ella, ¿no? Solamente por una calle cortada, digamos, ¿no? Y ese es el discurso que lo tiene Morales hace ocho años gobernando la provincia. Creo que de a poco esto que está pasando, lo que inició con una lucha docente, se ha convertido también en una lucha social. De forma que creo que también estamos movilizando algunos pensamientos de derecha o personas que quizás no tenían, ¿no?, una postura clara a partir de esta lucha que inició desde la docencia y desde los pueblos aborígenes. Muchas gracias, Camila. La verdad, no puedo creer que estemos nuevamente en esta situación. Gracias por tu testimonio. Estamos a tus órdenes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la escucha. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.